Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Nos atiende Yago Iglesias, técnico de Compostela, en referencia al encuentro de esta tarde, disputado en el alemántico ante Salamanca. Antonio Bermúdez, de cadena Ser Santiago, ¿en qué medida afectó el estado del campo al equipo? Bueno, en gran medida, aunque sabíamos a dónde veníamos, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar o por lo menos nos presuponíamos lo que nos íbamos a encontrar y sobre todo entendíamos que no iba a estar el campo helado como el fin de semana, pero sí que iba a estar blando y que a medida que fuera pasando el partido se iba a poner peor y sobre todo teniendo en cuenta que para hoy daban lluvias como así fue y evidentemente para nuestra idea de juego nos perjudicó mucho. Creo que hoy fue el primer partido que así fue, que un condicionante externo al propio rival fue el primer elemento en contra que tuvimos que superar y que no fuimos capaces y por lo tanto creo que una valoración sobre la pregunta es que nos influyó mucho. ¿Cómo vio la jugada también Antonio Bermúdez, de cadena Ser? ¿Cómo vio la jugada del segundo gol de Salamanca, en la que en línea levanta el banderín, pero en ámbito de gol? Bueno, estaban ahora los chavales comentando la jugada, el que mete el gol está en todo momento fuera de juego, así se lo transmite en línea a nuestros jugadores cuando van a protestar. En el momento del gol en línea levanta banderín, en línea principal que es el que estaba con nosotros en el banquillo minutos antes nos comunicó que no les funcionaban los pinganillos y entiendo que al ver que el árbitro daba gol, pues baja banderín y se va al medio. Bueno, no voy a entrar a valorar tampoco eso, pero sí que el segundo gol nos mata, nos mata por completo, porque creo que estábamos ahí en unos minutos que pese a no llegar con claridad o de generar ocasiones con claridad, estábamos merodeando el área, creo que el Salamanca ya estaba optando por defender el botín del 1-0 más que intentar ir a por el segundo y se encuentran con ese gol que la verdad es que a nosotros nos acaba de hundir y a ellos les da ese plus para el último cuarto de hora seguir vivos. Óscar, el Corroga Lleón nos pregunta que es una valoración global del partido. Bueno, pues la valoración no puede ser positiva, evidentemente. En ese campo que sería el último partido de la primera vuelta, llegamos con muchísimas ilusiones y muchísimas pretensiones de hacerlo bien aquí, de seguir sumando, llevábamos desde la primera jornada sin perder, precisamente aquí en Salamanca, contra los vecinos. Empezamos la segunda vuelta porque este sería, en cuanto a número de partidos, nuestro primer partido de la primera vuelta y empezamos perdiendo también en Salamanca. La valoración no puede ser positiva y aún por encima, pues bueno, creo que se ha visto al peor compostela de lo que va de temporada, mucho influenciado por el contexto, lo que hablábamos, del terreno de juego, pero no es excusa y sobre todo porque creo que para competir en esta categoría hay que tener muchos más recursos, hay que intentar sobreponerse a todo y creo que hoy nos ha sobrepasado. Desde el minuto uno nos ha sobrepasado el escenario, nos ha sobrepasado la situación ambiental y bueno, creíamos que veníamos preparados para ello, pero no fue así. Bueno, siempre que pierde siempre se habla de si puede afectar o no. Bueno, nosotros tenemos bien claro quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro objetivo y esto no es más que un partido más en el largo trayecto de lo que es la liga regular de la competición. Bueno, seguimos con 12 puntos, seguimos con esa posición de séptimos clasificados, está todo muy, muy, muy apretado. Una vez más se ha demostrado que la categoría es tremendamente exigente y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Evidentemente el resultado es muy abultado, yo creo, para los méritos que ha hecho el rival, pero desde luego mucha culpa tenemos nosotros y no nos queda más que levantarnos. Mañana es jueves, tenemos tres días para preparar el siguiente partido y casi es lo mejor que te puede pasar como equipo y como entrenador. Lo mejor que te puede pasar es tener un partido cuanto antes para prepararlo otra vez, para renovar ilusiones y allí iremos el domingo con las máximas garantías de volver a ser el equipo que somos. Varios compañeros nos preguntan si sabe lo que tiene Primo. Bueno, pinta feo, pinta feo. En la jugada en la que se lesiona dice que nota un pinchazo en el isquio, pinta mal, no es capaz de apoyar la pierna. Creo que, ojalá me equivoque, pero que lo vamos a perder por bastante tiempo. Naso Garbo, de la Guardia de Galicia, ¿cómo puede recuperar anímicamente a los jugadores para el derri y qué le falta al equipo hoy para haberse metido en el partido tras el descanso? Bueno, recuperar anímicamente es que, lo dije anteriormente, no tenemos margen. Mañana hay que trabajar y volver otra vez a la rutina. Evidentemente, esta derrota nos acompañará en todo el viaje hasta Santiago, que seguro que se hace larga. Pero ya a partir de mañana empezaremos a preparar el siguiente y siempre se coge aire. Y la otra pregunta, perdón, era... El atro rotera, ¿qué le falta al compost para meterse en el partido tras el descanso? Le faltó estar en el campo cuando el árbitro pita el inicio. Eso es lo que le faltó al compostera. Creo que hoy no hemos estado. Pero ya a partir de mañana ya empezaremos a preparar el siguiente y siempre se coge aire. Y la otra pregunta, perdón, era... El atro rotera, ¿qué le faltó al compost para meterse en el partido tras el descanso? Le faltó estar en el campo cuando el árbitro pita el inicio. Eso es lo que le faltó al compostera. Creo que hoy no hemos estado. No hemos estado, veníamos muy condicionados con lo que nos íbamos a encontrar. Y creo que al final casi nos hizo más daño el prepararnos para el escenario que íbamos a tener que lo que después en realidad pasó en el terreno de juego. José Luis de un punto y oro nos pregunta también sobre lo de Primo. ¿Cómo ha afectado al campo, al estilo de juego, que ya lo ha contestado antes? Así que por último, Oscar del Corlo Gallego, si considera que fue el puerto partido de la temporada y si hubo un efecto sorpresa del Salamanca después de los cambios en las últimas semanas. Bueno, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, tanto en el terreno de juego como en el propio equipo, en el Salamanca. Desde la llegada de Lolo, bueno, nosotros ya lo conocemos de años anteriores en su etapa en el fútbol madrileño. Sabemos que sus equipos se caracterizan por ser férreos defensivamente y de sacar mucho rédito de eso. Sabíamos perfectamente que este Salamanca iba a empezar los cimientos en la base, que es no recibir goles y a partir de ahí, pues bueno, con un modelo de juego un poco más directo, pues intentar aprovechar segundas jugadas de ese primer golpeo. Creo que el principal error que cometió el Compostela hoy fue prepararse demasiado mentalmente para lo que es el terreno de juego, condicionándonos o pensando que nos condicionaba en demasía nuestro modelo de juego. Quizás si no le hubiéramos dado tanta importancia y hubiéramos venido a jugar sin importar lo que nos hubiéramos encontrado, seguramente los jugadores no saldrían tan atenazados o tan condicionados. Gracias. Gracias. Gracias.